hello hello my friends en este vídeo vamos a ver cómo aplicar transparencia a nuestros efectos visuales es una nueva característica que tiene virtual dj en su última versión ya saben si desean saber cómo actualizar virtual dj a tu última versión en mi playlist en mi canal se encuentra un vídeo tutorial comenzamos con la intro vamos a ver entonces cómo realizar esto tenemos la carga de un vídeo y nos vamos aquí a nuestro grupo de vídeos efectos de vídeos donde aparece chávez vamos primero si aplicamos el efecto lo activamos automáticamente el vídeo desaparece como se fijaron el efecto de vídeo reemplaza al vídeo pero si queremos tener las dos cosas al mismo tiempo damos clic aquí y en el engranaje damos clic aquí nos dan las opciones de configurar los efectos de vídeo aquí podemos seleccionar el efecto que deseemos y aquí en la parte inferior en la última versión de aparecer transparencia listo entonces aquí simplemente muevo la perilla empieza a dar transparencia cuánta transparencia deseamos depende del efecto depende del vídeo que tengamos puesto y del efecto más que todo el efecto a queda transparencia él empieza a dar transparencia primero a los tonos oscuros o sea el color negro después de queda totalmente transparencia el color negro empieza a tomar los colores oscuros hasta terminar con los colores claros por último el blanco listo vamos a hacer la prueba y vamos a ver cómo va cambiando sí i 5 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ok, como pueden ver, dependiendo del efecto, podemos cuadrar el tipo de transparencia, el cual sea más llamativo para nuestro video en el momento. ¿Para qué se puede utilizar esto? ¿Para qué se puede utilizar este video? ¿Para qué se puede utilizar este video? Que podamos usar esto. Sin embargo, aquí está la herramienta, está la opción. Ya ustedes con su creatividad, ustedes disponen qué hacer con esta herramienta. No siendo más, me despido. Muchas gracias por ver este video. No se olviden de dar me gusta, compartir, dejar cualquier comentario sobre esta herramienta. Yo estaré viéndolos, estaré contestándolos. Y no siendo más, me despido. Hasta la próxima. Bye, bye.